El otro es todo bueno. Sí. Sí, 15. El primero me sacó. Pues a veces pasa, en todos los juegos. Ah, te seguí. Este tampoco lo conozco. Tienes la Magnum, ¿no? Y una como que brilla. Y una que tiene un... Ah, una dorada. Ok. Uy, buena. Lo maté bien chido. ¡Oh! ¡Oh, macho! Tiene la cabeza. Qué bueno que lo grabé. ¿Lo mataste también? Sí, la cabeza. ¡Oh! Me mató con los rockets, pero se suicidó. ¡Qué menso! Voy atrás de ti. Atrás de ti. Estoy muerto. Estoy difunto. Ah, te atreveron las armas. Ah, sigue, sigue ahí. Ahorita te alcanzo. ¿Ah, eso qué? Uy, uy, uy. No sé, no sé. A ver acá. Seguro ya maté uno. No lo vi. Ah, o aventaste una bomba o algo. Ah, probablemente. Una granada. Sí, soy mucho de estar aventando. Sí. No, ahí. Salud. Pero según yo puse un escudo, ¿eh? Según yo. Ay, lo has hecho. No manches, lo maté otra vez con un tiro en la cabeza. Vamos, vamos. Venga. Ah, ya se me acabaron mis poderes. ¿Dónde están? Aquí están. Ay, cómo de una. Cómo de una. Qué rayos, sus armas. Yo tengo que estar disparando de varias veces. No puede ser. Ahora sí me dieron la Magnum. ¿Está buena esa? Sí, está buena. Esa se muera con... Tres tiros. En la zona superior. Sí, 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 es cierto. Con tres. Vamos a... Oh, en la cabeza, creo. Ah, manches. Qué chido iba. Pero me mataron. Le aventé granada. Le aventé granada. Oh, rockets. Ojalá me duren. Ah, sí te vi. Sí los vi, sí los vi. Sí. Sí los vi, sí los vi. Ah, pues sin balas. Ah, vení. Me llegó por detrás el... Brother. Creo que yo... Como... O dos kills. Uh-huh. Hay unos abajo. Están abajo. No, no. No puede ser. Bueno, al menos no me suiciden. Bueno, es que ellos tienen uno muy malo. Que no hace... No tiene kills. Bien, Dios. Bien, Dios. Ah, ya vení a ayudarte, amigo. Con caso. Ok. Ya ganamos esta en cuesta arma. Y mi otra. Rayos. La perdí. Uy. La soltaste. La soltaste. Están a la izquierda. No, ya no, no. No puede ser. Con martillo. Ah, se cayó un brother. No son muy buenos con esta, ¿eh? Ah, me caí. Y... Ah, me caí. Y... Nos van ganando. No, vamos ganando nosotros. Pero por muy poquito. Por siete. Poqueto. Hay unos que tienen... O sea, me confío y de repente trato de hacer zoom, pero tienen un zoom muy grande y los pierdo, literal. Ah, sí. Sí. Por eso casi no los... Eso lo vas a tener por Call of Duty. Como que se te queda... A ver. Ah. ¡Venta de armas! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh, qué buenos kills! ¡Oh, sí, los mataste chido! Sí. Esta arma está buena. Sí, eso es de sniper. ¡Oh! También me mató con el sniper. Ah, ok. La pistolita está chida. Déjame... Nada más me ubico. Ah, sentías que me ganabas, ¿no? Escucho a alguien muy cerca. Creo que están atrás de mí. ¡Ay, me cae! ¿Muerto? Ah, me dieron un... Vaso o una cosa así. ¿Cómo se usa? ¿Un vaso? Ellos, como que corren mucho. Este... Un vaso. Como un martillo. Como un hacha, perdón. Ah, ¿como un hacha? Sí. Igual es como un martillo. Grandote. ¡Ah, qué rayos! Quedan cinco minutos. Cinco minutos. ¿Te caíste? Sí, te vi. ¡No! ¡Ay, me hice! ¡Ah, es que se me está lagueando. Es que es mi internet. ¡Oh, qué mal! Mientras no te bote. No, no están acá viendo Netflix. ¡Ah, no, no! ¡Guerra de snipers! ¡Guerra de snipers! ¡Ahorita te voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vientos! Este sí me gustó. ¡Ah! ¿Te desconecto? Listo Bien Bien Se ha olvidado que la vi un máster con este Oh, tres vientos ¿Quién lo grabaste de nuevo? Ah, sí, sí lo grabé Sí lo estoy grabando No puede ser, ya me ha matado ¿Cómo vamos? Están abajo en lo verde Hay uno que ni se mueve Ah, vientos Ahí por donde estás tú Ah, exacto Acá ¿Qué pasó? Ahí vamos bien, chavos Ay, no sé tú también Es que no sé Ya no te dije mi sensibilidad O ya te acostumbraste Porque yo sí le subo bastante ¿Cómo crees? Te mataron No ha matado a ninguno ¿No? No, pero en ellos también hay un nufa Ay, me caí Uy, están aquí ¿Todos? Acaban de llegar, ¿no? Están de camperos Ok Ahorita voy por ellos Ah, por ellos Ya maté a uno que está en la esquina Que creo que no se mueve Ahí vengo yo, mira Brincando Ahí estaba Kill Una técnica es esta De ir brincando Vientos Igual y te sirve también Sí, ya, ya maté a uno Por lo menos a uno Llegaron ahí todos Son malos, son malos ¿Cómo crees? Oh O sea, todo mismo Es que hay uno que aparece en la esquina Y ahí se queda O sea, como que nada más nos espera que pasemos Sí, está de campero Pero no me acuerdo cuál es No me fijé dónde ¿Eso qué? Ya me molesté Ya me molesté Ya me molesté Vientos Por lo menos me dieron 50 Doble muerte Doble muerte Yo escucho los balazos Hay un enemigo ahí Oh, me mató bien Pero bueno Ah, llevas uno Bien Ya están en la esquina ¿Otra vez? Ahí por donde te mataron Sí Ahí trata de matarlos Sin hacer este Es más fácil Sin hacer scope O sea, sin enfocar O sin apuntar A menos que estén muy lejos Ok, vale, vale Siento que ellos como que me matan muy fácil Siguen en la esquinita Como en esta zona Sí Ahí lo maté Era uno Es el de siempre Aquí, aquí, aquí Sí, ya me mató Sí, este es como su lugarcito Su nido No voy a caer en su Ahí, ahí van a salir ¿Qué? Oh, ya llevaba Barracha asesina ¿Cómo puede ser que tan rápido? Es que a ver Tú dices que ellos Dicen que no apuntan ¿No? Porque disparan Sin lo ven y ya Ajá Sí, sin apuntar Solo apunto yo Cuando está muy lejos Esto también ayuda mucho A practicar Ahorita nos tocó Esta herramienta Este arma Herramienta Oh, no Arriba de ti Ya se fue Se cruzaron No se dieron cuenta Me está lagueando Otra vez Veo No, no fallece Llevamos súper bien ¿Qué pasó? A ver Oye que por acá atrás Están matándolos Oh, manches ¿Dónde se ponen? Aquí andan de camperos A ver En la esquinita de siempre A ver Bien Bien Ah, bien Se te hizo más difícil este Sí